Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este subespacio del tarot. Nos vamos inmediatamente con la lectura para el signo de Pisces, abril 2023. Y vamos, Pisces, con tu lectura general a nivel familia, a nivel amor, a nivel dinero y a nivel consejo. Pisces, qué excelentes cartas para ti. A nivel familia, mucho florecimiento, ¿sí? Vemos mucha unión, sobre todo un crecimiento estable, un crecimiento económico. Esta carta puede hablar de comprar, de ver algo para el futuro, de organizar algo para el futuro. A nivel familia vemos una persona que tiene un carácter muy, pero muy fuerte, sin embargo, es una persona que empuja el motor de Pisces. Ya sabemos que Pisces es un signo muy espiritual, a veces vuela y por fuerza necesita a alguien que lo ponga en la tierra. A nivel amor, también vemos mucha buena fortuna. Podemos ver el signo que representa al signo de Pisces. Así que vamos a ver en abril momentos preciosos, momentos donde Pisces complace y es complacido. Muchos pensamientos de amor, pero no es pensamientos de amor solo para la pareja, sino para su familia, el sentirme afortunada y afortunada o afortunado por los momentos que vivo. Me encanta esta carta porque nos habla de florecimiento. Buenas noticias también para el signo de Pisces en el amor. De repente algunos decidirán convivir, otros decidirán traer un niño o una niña al mundo, matrimonios, comprar una cosita, planificar con la familia un viajecito. Pero de verdad, algo que satisface el corazón de mi querido Pisces. Ok, en el trabajo sí que Pisces vamos a tener que estar un poquito atentos y sacar el carácter. Porque aquí vemos claramente que se está cocinando algo para ti, pero no es algo agradable. Ok, es como si en el mes de abril trajera alguna noticia a nivel laboral que a Pisces no le va a gustar. Me encanta la última carta que ha caído como base porque nos habla de florecimiento. De lo importante que eres, del cariño que tienes, de las buenas amistades que llegan a tu vida. Pero esta carta también habla de noticias, habla de cambios, habla de cosecha. Como que si Pisces estuviera cosechando para recibir algo en el futuro. Qué bonita lectura, querido Pisces. Iniciamos bien, ya que la lectura de marzo fue un poquito dura. Ahora vemos que la lectura de abril pues está mucho, pero mucho mejor. Nos vamos inmediatamente con la energía del trabajo. No te olvides, Pisces, quedarte hasta el último para que escuches los consejos de los arcanos mayores y del oráculo. Vamos con los Pisces que están trabajando. Vamos a ver cómo va esa energía para mis Pisces que ya tienen trabajo. Efectivamente, Pisces. Hay que sacar el carácter porque aquí de verdad vemos acusaciones, planificaciones. Vemos también como si un grupo de personas se pusiera en contra de Pisces, pero para que él cargue con ciertas culpas. No hay avances, así que Pisces a sacar el carácter. Vamos con Pisces que no tiene trabajo. Y sí que sí, un buen mes en cambio para mis Pisces que no tienen trabajo. Porque aquí me habla contrataciones, oportunidad de trabajo. Un trabajo que de repente a Pisces al inicio no le va a convencer. Pero luego, una vez allí, se va a dar cuenta que hizo muy bien en decir sí. Así que Pisces, ya lo sabes. A nivel de trabajo, para los que están con trabajos, la energía no es tan buena. Para mis Pisces que están sin trabajo, la energía es muy, pero muy positiva. Me voy con Pisces a nivel de amor y comenzamos con el Pisces soltero. Vamos a ver cómo va este mes. Pisces soltero. Pisces soltero, poca ilusión. Yo creo que Pisces ha venido conversando con una persona que está lejos o que está fuera de su ciudad. O que solo viene a la ciudad por los fines de semana. Y de verdad que Pisces está comenzando a ver cositas en esta persona que no me gustan. Como que la ilusión se está apagando. Y comenzamos a fijarnos en una persona que tenemos cerca. Todavía no sucede. Como que todavía esta persona que tenemos cerca todavía no despierta el amor o la pasión o el gusto. Pero para abrir podría suceder. Y Pisces tendrá que tomar una decisión entre una persona que está comunicando y otra que la tiene en carne y hueso. Es lo que me sale para mis Pisces solteros. Nos vamos con Pisces que está esperando el regreso de la ex o del ex. Vamos a ver cómo va Pisces para el mes de abril. Ok. Absolutamente no. Ok. De verdad Pisces lo tiene consciente. Es que como Pisces es un signo muy pero muy intuitivo. Por no decir el más intuitivo para que los otros no se ofenda. Pero es como si Pisces tuviera una curiosidad ¿no? ¿Qué sentirá por mí? Piensa en mí. Todavía le muevo el piso. No le muevo el piso. Que aquí que allá. Porque Pisces no tienes el mínimo sentimiento por esta persona. Es más ni te interesa su vida. Y a ella o a él tampoco. Pero ella o él sigue de cuando en cuando te ve. Sigue de cuando en cuando. Y mira y le da mucha rabia todo lo que tú tienes. Como que si eres soltero y eres feliz. Pues dice mira cómo no sufre por mí. Cómo no me escribe. Cómo esto. Cómo el otro. Cómo que le come el hecho de que tú estés bien. Sin él o sin ella. Muy bien. Nos vamos con Pisces. Relación estable. Ok. Matrimonio. Convivencias. Y vamos a ver cómo va el mes de abril. Mi querido Pisces. Pues muy bien. Mira. El mes de abril de verdad veo un poquito de problemas. Ok. Problemas. Ahora vamos a ver. Ay querido Pisces. Para las relaciones estables puede que haya discusiones por malos entendidos. Vemos una persona. Puede ser un marido. Una mujer muy inconforme con ciertas situaciones. Atención a lo que decimos. Porque vemos un Pisces que de repente dice alguna cosa que ni siquiera la siente. Pero ofende. Rompe. Y hace que se cree un clima bastante pesado para el mes de abril. Alejamiento de una persona. Una tristeza. Puede ser que algunos de ustedes decidan darse un tiempo. No veo roturas. Pero sí veo alejamientos. Como que decir. Mira. Hay que darnos un tiempo. Hay que soltar un poco esto. Ok. Por otro lado. Esto es una parte de Pisces. Por otro lado. Hay una alegría. Hay un comienzo. Hay un renacer. O sea. Puede ser que algunos Pisces que ya están viviendo una situación difícil. Tomen la decisión de ya cada uno darse un tiempo. Y mientras la carta de aquí podría indicar que algunos Pisces pues se comprometen, se casan, van a convivir e inclusive deciden tener familia. Así que vemos dos situaciones como los dos pececitos que son ustedes. Y pues, muy bien. Nos vamos inmediatamente con los arcanos mayores para el signo de Pisces. Dos mil veintitrés. Abril. Consejo de la familia. Del amor. Y por supuesto, del trabajo. A nivel familia, Pisces. Si tienes problemas. Si quieres consejo. Por favor, con tu familia. Ok. Es muy importante eso. La familia está ahí. Te quiere. Te admira. Pero es como si tú te alejaras de tu familia. Eres tú el que te alejas de tu familia. En cuanto al amor, menos malicia. Ok. Tratar de escuchar. Tratar de entender. Tratar de venir en cuenta. Vemos un Pisces que como que va a estar flojo en el mes de abril para el amor. Hay que tomar decisiones en el trabajo porque la carta de la luna nos dice que de repente abusan de ti. Porque sabes, no sabes decir no. Siempre dices sí. A veces estás muy disponible para todos. Y esto pues puede generar que abusen de ti. Nos vamos inmediatamente con los arcanos mayores. Siempre para Pisces. Y vamos a ver qué es lo que dice. Efectivamente. Efectivamente, querido Pisces. No es momento de perder oportunidades. Quizás para el mes de abril tengas una última oportunidad. En cualquier situación. Puede ser una situación de amor. Puede ser una situación laborativa. Así que no tienes que perder la oportunidad. Tienes que sacar esa pasión, ese fuego, ese carácter. Llega un nuevo amanecer. Como hemos dicho para algunos. El signo de Pisces. Van a tener que tomar decisión quizás. De pedir un poco de tiempo o espacio a la pareja. Y para otros, la carta del nuevo amanecer es un cambio de vida. Matrimonios, embarazos, conversaciones, comprar algo, avanzar. Es un cambio de vida. Me encanta esta carta porque aconseja no tener drama. Afrontar las cosas con tranquilidad. Afrontar las cosas con los ojos abiertos y con mucha, mucha diplomacía. Mi querido Pisces, yo te mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.